¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Mel o Melanie, yo soy una youtuber uruguaya. Y hoy estoy aquí junto a ustedes para contarles un poquito acerca del Día Internacional de la Francofonía que se conmemora el 20 de marzo. Básicamente, para el que no sabe, Francofonía es una comunidad de países en donde se habla francés. Si no lo sabían, 274 millones de las personas del mundo hablan este idioma. Y es la quinta lengua más hablada después del árabe, el inglés, el español y el mandarín. Y es la única que junto al inglés se habla en los cinco continentes. Y un dato curioso que me parece relevante destacar, al menos para mí es bastante como importante, curioso. Capaz que para el que ya lo sabe, no tanto. Pero obviamente cuando pensamos en francés, enseguida obviamente lo relacionamos con Francia. Y Francia es un país europeo, entonces pensamos que el francés se habla muchísimo más en Europa que en cualquier parte del mundo. Y no, la verdad es que no. En el continente donde más se habla francés es en África. En África hay más de 150 millones de francófonos. Después le sigue en Europa con menos de 100 millones. Seguimos nosotros, acá en América con 20 millones aproximadamente. Asia y Medio Oriente con 2 millones y medio. Y por último, Oceanía con menos de un millón. Hoy en día existe la Organización Internacional de la Francofonía que se ocupa de reunir a todos los países que tienen en común la lengua francesa. En total son 88 estados y gobiernos repartidos en los 5 continentes. Esto suma alrededor de 1.000 millones y medio de habitantes. O sea, el 16% de la población mundial. En donde en 32 de esos estados miembros la lengua francesa es el idioma oficial junto con otros idiomas. Esta organización obviamente tiene la función principal de promover el idioma francés, como les conté anteriormente. Pero también tiene la función de promover la diversidad lingüística y cultural. Porque si nos ponemos a pensar de 88 estados y gobiernos desperdigados por los 5 continentes, ¿cuántos códigos morales puede haber? ¿Cuántas diferentes sociedades o etnias caben en ella? Una de sus tareas y responsabilidades principales es, además de promover el idioma y enseñarlo, respetar a la vez cada cultura, cada sociedad y cada sistema moral de estos países. Un dato súper importante y súper relevante y es el que nos trae a esta charla que estamos teniendo, o mejor dicho, a mi monólogo. Y es que en el 2050 se calcula que África podría representar el 85% del mundo francófono. Lo cual no es nada en contra de África, pero obviamente nos gustaría que el idioma francés esté distribuido más equitativamente entre los otros continentes. Y según las organizaciones internacionales, esto podría cambiar solamente si los otros países miembros reforzaran la enseñanza del lenguaje. Y acá llegamos nosotros. ¿Sabías que acá en Uruguay hay más de 5.000 alumnos que aprenden francés? Acá el francés enseña en pila de instituciones privadas, como es la Alianza Francesa, el Colegio Francés, el Colegio Luscio Santo Domingo, entre otros. Y también se enseña como una opción en el Centro de Lenguas Extranjeras para los alumnos del Luscio Público. Pero lo más importante es que en este 2019 el francés enseñará a más de 500 alumnos de 10 escuelas públicas. Así que si a vos que estás viendo este video te interesa aprender francés, te interesa la cultura francesa, ahora tenés la oportunidad de poder ser uno de esos alumnos que aprenda este idioma hermoso. Te invito a ser parte de la francofonía. Y eso fue todo amigos, espero que esto les haya gustado, que no les haya resultado ni pesado ni abrumador. Traté de ser lo más concisa posible para informarlos un poquito. Yo soy Melani Sanz, tengo un canal de YouTube, me pueden seguir en mis redes que se las dejo por acá. Les mando un beso enorme y espero que pasen bien. Buena vida. ¡Gracias!